Partido en Villalba, equipo reforzado por varios juveniles de muy buen nivel. Viajábamos con las bajas de Soti lesionado y Jesús que no podía asistir por motivos laborales. Partido muy parecido a los otros dos de esta segunda vuelta, con un primer set con un buen nivel, también con muchos errores del equipo contrario y también propios en el saque. Nos fuimos pronto en el marcador y con una buena racha de Jose al saque acabamos 25-12. El segundo set en el que el otro equipo dejó de fallar tanto y nosotros nos relajamos un poco y llegamos al final de set un poco apurados hasta que apretamos en los puntos importantes y nos pudimos llevar por 25-21. El tercer set, también muy parecido, terminamos con 25-20. La verdad que estoy muy contento con el partido de todo el equipo, del equipo completo. Los que jugábamos desde el principio, los que fueron entrando después, incluso gente que estaba jugando en puestos en los que no están acostumbrados a jugar. Y así podemos ir probando cosas y nuevas posiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!